... Esta convocatoria, que como sabéis se está haciendo en los juzgados de todo el Estado español, tiene un lema muy claro que es, por favor, justicia, protejan a los hijos de Juana Rivas. Protejan escuchándoles, atiéndales lo que quieren, porque ese es el problema que ha habido aquí. Nadie ha preguntado a estas criaturas. El movimiento que hemos hecho de solidaridad con Juana Rivas significa eso. Entendemos que una persona, ante una justicia que no le ha escuchado y que estaba poniendo en riesgo la vida de sus hijos, ella haya actuado como ha actuado. De ahí toda nuestra solidaridad y lo que sí insistimos es, justicia, por favor, mañana creo que se toma otra determinación, escuchen a esas criaturas, atiéndales qué es lo que realmente quieren. Y, desde luego, entendemos también que la justicia debe de ser coherente con el pacto, que se está desarrollando ya algunas cuestiones de 2015 y lo firmado en estos días en el Senado y Congreso, en la Comisión del Congreso, donde ese pacto contra las violencias machistas, una cuestión que pone muy clara, un hombre maltratador no puede tener, sin ser, diríamos, cuestionado y sin ser observado y saber si realmente va a poder hacerse el cargo de sus hijos, no puede tener la custodia compartida. Se deben de hacer unas pruebas y una serie de cuestiones. Y este hombre era un maltratador. Y eso es lo que queremos recordar. No estamos hablando en contra de la custodia compartida, sino realmente que una persona maltratadora no puede tenerla. Y si no, que se le hagan las pruebas necesarias y, sobre todo, que se escuche a esos niños. Y si no, que se le hagan las pruebas necesarias y, sobre todo, que se escuche a esos niños.